El Pacífico es cuna de gran diversidad social y cultural, bañada con grandes riquezas naturales y con un don para jugar a la pelota. Desde los ritmos de Chocó hasta las montañas que nacen del Valle del Cauca y hasta llegar a las tierras de dos grandes referentes de nuestro fútbol, Jerry Mina y Davinson Sánchez, todo aquí en una cancha llamada Colombia. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol nos enseñó a ser grandes. Para muchos elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque a muchos el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestro país para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso, somos una cancha llamada Colombia Arden Formen. La vida que da el fútbol. Hernán Cañola jugó fútbol por muchos años, pero no logró convertirse en profesional de este deporte. Sin embargo, hoy con su club, la Academia, en el barrio Suba 2 de Quibdó, Chocó, está empezando procesos formativos alrededor de un balón con jóvenes del sector quienes, a pesar de no contar con una cancha apropiada, entrenan con la ilusión de forjarse una vida digna. Mi nombre es Hernán Andrés Cañola Mosquera. Mi club se llama Club Deportivo La Academia. En este momento estamos en el barrio Suba 2 de Quibdó, uno de los barrios, digamos, reconocidos acá en la ciudad y donde nosotros hemos empezado un proyecto con los niños, tanto de Suba 1, Suba 2 y otros barrios cercanos. Y estamos acá trabajando con ellos. ¿Por qué nace el Club Deportivo La Academia? Para mí el Chocó siempre ha sido una cuna de talento. Muchísimo joven, con hambre, sobre todo, del fútbol, de ser profesional. Y si nosotros podemos hacer una puerta para ayudar a que muchos lleguen, bienvenido, porque al fin y al cabo la misión, aparte de ser social, aparte de ser deportivo, es mirar qué jugador tiene la oportunidad de llegar al fútbol profesional como lo han llegado a ser otros. Llegué aquí después de vivir un tiempo en Medellín, aunque soy puechocuano. Llegué a trabajar como empleado del aeropuerto. Obviamente yo alternaba mi trabajo con entrenar a los pelados, empecé pues a capacitarme. Luego empecé, bueno, ¿y qué nombre le ponemos a ese? Pero dije, bueno, mi sueño era ser profesional. No fui profesional, pero soy una persona que le gusta la academia, le gusta estudiar, le gusta prepararse. Pongámoslo en la academia. La vida en Quibdó es muy buena en algunos lugares, pero en otros no tanto porque a veces hay mucha violencia o hay diferentes bandas y eso no nos permite disfrutar al 100 en los lugares libres y abiertos. Me gusta venir acá porque me desarrollo física y mentalmente para conseguir mi sueño, que es ser un futbolista profesional. Y siento mucha alegría venir acá, que el profe me instruya, me enseñe y jugar y compartir con mi compañero. La precisión en el cabezazo hacia abajo. ¿Listo? El eslogan de mi club es el fútbol como herramienta de formación y transformación de vidas. Eso no está garantizando que los jóvenes que hacen parte de este proyecto van a ser profesionales, ¿cierto? Pero sí es una garantía de que van a estar ocupados en otras cosas. Es un pelado menos que va a estar en la delincuencia cuando yo lo pueda ayudar a través del deporte. Entonces, básicamente, desde los sociales, mantener a los pelados en algo que los pueda ayudar, desde la disciplina, la responsabilidad, el compromiso, todo aquello que los lleve a tener un espacio diferente, estar pensando en cosas de ociosidad, ¿cierto? Esta cancha del barrio Suba, lamentablemente, no tiene las condiciones óptimas para la práctica del fútbol. Pero a veces, cuando no tienes más, el amor y las ganas te hacen sentir en el mejor estadio del mundo y trabajar todos los días para cumplir un sueño. Es importante que exista una cancha para jóvenes como nosotros para seguir en nuestro proceso y hacerlo correctamente, entrenarnos físicamente, psicológicamente y entrenar de la mejor manera. que no entrenemos así en la cancha, que no nos permiten un buen entreno y que la pelota se vaya muy lejos y tengamos que pasar situaciones incómodas y peligrosas para coger el balón. En este espacio, sueño con que sea una cancha para que los niños, no solo de este barrio que es Subaos, sino de otros espacios, puedan estar aquí jugando fútbol, placer, festivales, pero sobre todo, entrenar con ellos, trabajarlos acá. ¿Cómo lo soñamos? Meterle una máquina que nos lo deje totalmente plano, ¿cierto? Poner unas mallas en este lado que impida que el balón se vaya, porque normalmente se va hacia el vacío que está allá y a veces uno se puede exponer a que algún animal esté por allá o a que el balón se pierda, tenerlo limpio, ponerle unos arcos también. Necesitamos obviamente el dinero para la maquinaria, el dinero para los arcos, necesitamos también el dinero para las mallas y obviamente tener la disposición de que las cosas se cierren. Básicamente es eso. El fútbol siempre es arte. Yo hablo a veces con ellos y les digo, el fútbol es dominio de su cuerpo, dominio de tener una coordinación, es ser inteligente, es ser creativo. Entonces, el arte tiene todo eso. En el fútbol se requiere ser creativo en todos los sentidos, tener un control del escenario, del cuerpo, de todo. Y obviamente sabemos que el arte se resume en muchas áreas, la música, el teatro, el cine, la fotografía. Y el fútbol como tal es un arte donde el niño tiene que estar en una inventiva constante. Pues lo que me gusta de jugar al fútbol es la manera que uno se divierte con los amigos, con los compañeros. Y también que podemos compartir, podemos estar mentalizados en un proyecto bueno que nos puede sacar muchas cosas, nos puede evitar problemas, nos puede asegurar un futuro. Cuando yo estoy jugando o cuando estoy viendo un partido de fútbol, me pongo muy feliz y me da ganas de sonreír así, trato de ponerme serio, pero no me da para ponerme serio. Chocó es resiliencia, Chocó es ganas de salir adelante, Chocó es arte, cultura, fútbol. Y eso es lo que yo viví en esta iniciativa. Me voy con muchos sentidos encontrados de este lugar y espero volver para ayudar a transformar los sueños de tantos jóvenes por medio de este hermoso deporte. Nos vamos con la esperanza de volver y poder ayudar a transformar los sueños de tantos jóvenes alrededor del balón. Partimos rumbo al Valle del Cauca, justamente al corazón, donde el fútbol es incluyente y forma los sueños de decenas de mujeres de la zona. Llegaremos a La Marina, corregimiento de la ciudad de Tuluá, donde el fútbol es incluyente y forma los sueños de decenas de mujeres de la zona. Nos encontramos en La Marina, es un corregimiento del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. El proyecto se llama Bajen Fans Colombia. ¿Por qué Bajen Fans? Porque es apoyado por un grupo de hinchas del equipo Hammarby de Estocolmo, Suecia. Entonces, tenemos este proyecto aquí, apoyamos a 40 niñas que juegan fútbol desde diferentes edades, básicamente de los 12 años hasta los 20 años, todo gracias a la cooperación internacional, porque hay que decirlo, que los recursos que llegan a este proyecto son básicamente de Suecia, de hinchas, de gente allá que quiere ayudar para que en Colombia nuestra juventud pueda seguir adelante. ¿Cómo llega Suecia, cómo llega Estocolmo a La Marina? Bueno, eso se debe gracias a Sebastián Bajasen. Sebastián Bajasen es el hijo de unas personas colombianas que residen en Estocolmo. Él fue jugador de fútbol del equipo Hammarby, entonces quiso venir al país de sus padres y surgió la idea de encontrar un grupo de niñas y surgió y estamos hace cuatro años acá y estamos felices de poder impactar, no solamente en el fútbol, sino también apoyándolas para que estas niñas puedan seguir con sus estudios a nivel técnico, profesional. Somos un pueblo que ha sido golpeado por la violencia en su tiempo y por medio del deporte estamos buscando la forma de sacarle a la gente esa idea de que La Marina es un pueblo de violencia, La Marina es un pueblo de niñas, niños con ganas de formarse y qué más que llegó esa fundación a darles el apoyo a ellos de crecer futbolísticamente. La verdad me ha fascinado porque es un equipo que me enseña muchísima disciplina y creo que eso nos sirve muchísimo. También me dieron la oportunidad de entrar a la universidad, creo que es uno de mis mayores sueños tener mi carrera universitaria y pues no había tenido la oportunidad y por medio del equipo me dieron esa gran oportunidad y ahí vamos. La aceptación de las niñas aquí en La Marina ha sido muy buena. Yo creo que la hemos ido consolidando cada día más porque pues ellas se dan cuenta que nuestro interés no es distinto al que ellas crezcan, de que puedan ocupar su tiempo libre haciendo una actividad deportiva, teniendo unos valores como el trabajo en equipo, la solidaridad y bueno, básicamente se acercan a los entrenadores, a Sebastián, se comunican conmigo que quieren seguir adelante y en la medida que podemos les apoyamos. Desde muy pequeño me ha gustado muchísimo el fútbol, ha sido mi hobby desde muy niña, di con la fundación, con el profe Diego por recomendación de una chica que juega acá, hice la solicitud para entrar al equipo, me dieron la oportunidad y estoy muy feliz de pertenecer a Bayon Fanta. En todo pueblo va a haber una cancha, el fútbol es el deporte madre, el deporte reina y yo pienso que ahí es donde va a llegar la gente, donde va a llegar el niño, el adulto, ese es el deporte que atrae y une corazones. Esta cancha es importante para los jóvenes y las niñas del corregimiento porque es el único espacio que tienen para ocupar su tiempo libre. Por eso la importancia de este sitio porque es aquí donde ellos se hacen partidos y aquí está ocupado casi todo el día. El fútbol para mí es pasión, es oportunidades, es disciplina, es salud, es mi pasión. A la hinchada del Hammarby le diría gracias por mirar a Colombia, gracias por mirar a la Marina, gracias por creer en nosotros, gracias por ser ustedes que nos dan el apoyo de crecer con estos niños y niñas. En la Marina fue adentrarnos en esa Colombia más rural, de conocer esas historias de campo, de sueños con aroma a montaña, de mujeres que vibran y sienten la pasión por el fútbol y que encuentran en este deporte una oportunidad de construir sus proyectos de vida. Bajen Fans Colombia fue una gran inspiración, no solo por las sonrisas y resiliencia de tantas mujeres, sino por el apoyo que llega desde el otro lado del océano. Sin importar las diferencias culturales, sobresale el espíritu humano de cooperación. Gracias amigos del Hammarby. No podíamos irnos del departamento del Valle sin hacer una parada en la hermosa ciudad de Cali y conversar con dos hinchas que aman el verde y rojo de su tierra, azucareros y diablos, el Deportivo Cali y el América de Cali. Yo nací hincha de la América, gracias a Dios y a mi papá también que me mostró esta pasión, este equipo tan espectacular, tan hermoso que es mi vida completamente. en los años 90 mi papá me traía mucho al Pascual a ver jugar el América, muchos de los partidos de la Libertadores me acuerdo, me traía al Sur. Son recuerdos espectaculares, recuerdos que me marcaron de por vida. Para nosotros y para mí como hincha de la América siempre venir al Pascual es algo que uno no puede explicar, es un sentimiento que solamente el hincha americano lo lleva de corazón. Para mí el América es el mejor equipo de Colombia por su hinchada, por su gente, por sus jugadores y por la ciudad que es una de las mejores de Colombia. Soy Marcelo Cezán y soy hincha del tal vez de la institución más seria que hay en este país, más bien organizada y lo digo con respeto por las demás, el glorioso Deportivo Cali. Eso me llena de orgullo, ser un club deportivo con socios, con una infraestructura que es ejemplo en el continente, eso me llena de orgullo. Cali para mí es mi pasión, es ponerme la camiseta frente al televisor, es sufrir con él, él estar en las vuelas y en las malas. Siempre he dicho que el fútbol es como la vida y cuando alguien te decepciona o no hace un buen juego pues hay que estar ahí y los partidos están ahí para verlo, para disfrutarlos independientemente del resultado. El colombiano es único, es inventivo, es recursivo y también hay una palabra que define no solamente el fútbol sino muchas áreas en Colombia y es el talento, el don natural, el ser tocados en un país con dos océanos, selvas, todos los climas, todas las frutas todo el año. Somos un país privilegiado, lamentablemente pasa lo que todos sabemos que pasa y eso tenemos que empezar a cambiarlo. Ahora nos vamos hacia el departamento del Cauca, rumbo a tierras fértiles de grandes jugadores de la historia de nuestro fútbol. Guachené será el próximo destino de una cancha llamada Colombia. Guachené es sonoro, Guachené es arte, Guachené es fútbol y la Fundación Davinson Sánchez así lo ratifica. En Ciénaga Onda, con regimiento de Guachené, está la cancha donde creció Davinson y donde hoy se transmiten los valores que lo llevaron a lo más alto del fútbol mundial a través de una iniciativa liderada por Extermina, su mamá. Ella tiene la fuerza y la convicción para reunir a la comunidad de Guachené con la de Jambaló, ambas con pasados complejos, pero con la ilusión de que a través del fútbol el futuro de sus niñas y niños puedan ser mejor. La Fundación Davinson Sánchez lo que nosotros venimos haciendo hace tres años es primero trabajando por lo que es el ser. Fue una iniciativa que nació por las necesidades básicas que tenemos dentro de nuestro municipio. De aproximadamente unos tres, cuatro años estamos en formación de muchos niños hacia el futuro del mañana. ya que esos muchachos se ocupan en el momento de la formación en muchas cosas buenas que es lo que les enseñamos y les enseñan los profesores. La Fundación es inspirada prácticamente en lo que Davison es, en lo que Davison ha sido, en lo que Davison ha demostrado a través de todos estos años de carrera por su ejemplo que da como persona, buen hijo, buen amigo, buen hermano, buen esposo. La música nos mueve, somos personas que somos alegres, entonces tomamos la danza para rescatar nuestra cultura a través de la danza, involucrar las niñas dentro de la fundación porque es uno del objetivo, trabajar con el núcleo familiar para también enseñarles que a través de la danza, a través del baile urbano, a través de las manualidades, también ellas pueden desarrollar cada una de sus cualidades. Zambaló es una vereda bastante retirada de aquí donde estamos, es una vereda que ha sido también azotada por la violencia y por algunos aspectos pues de lo que son cultivos ilícitos. Con Zambaló tuve la oportunidad de iniciar un trabajo social a través del fútbol. Hace tres años tomamos la decisión de organizar la Copa de Rey. Por total fueron siete categorías que Zambaló me trajo. Desde ese momento comenzamos a interactuar cuando ellos me preguntaron que si yo sería capaz de trabajar con ellos, no lo dudé ni un día, ni un minuto, ni un segundo porque me he enamorado de esta comunidad. Hasta el punto que en este momento tengo 150 niños redondeándolos a unas 400 personas entre padres de familia, entre los hermanos, entre los primos, porque con ellos es así. Con ellos un niño que pertenezca a la fundación, si son diez de la comunidad, diez pertenecen a la fundación. El fútbol para nosotros es importante porque los niños en la comunidad son muy aficionados a este deporte y desde hace tiempo lo hemos venido notando y por eso hemos hecho el gran esfuerzo de buscar formas de quien nos apoye y gracias a la fundación de Davidson Sánchez nos ha brindado esa oportunidad y por eso estamos hoy trabajando con este proyecto de deporte con niños. Esta cancha para nosotros es ancestral. O sea, aquí creció mi papá, mi mamá, crecí yo como mamá de Davidson Sánchez, creció pues el papá de Davidson Sánchez, mi papá que ha sido más que un devoto del fútbol, aquí se vieron los tantos goles que él hizo de cabeza y esta cancha en este momentico para nosotros viene siendo como la promotora a que hoy Davidson Sánchez sea lo que es. Esta cancha de fútbol es una de las partes fundamentales en el cual es una cancha de formación y de recreación. Este es un lugar que hay que cuidarlo, quererlo y apreciarlo. Un lugar de formación ya que de aquí salió mi nieto. El fútbol a mí es una pasión, una pasión ordenada. Es algo que uno quiere y se propone hacer y para mí es un deleite y con mucha esperanza a lo que muchos de los niños anhelan para un futuro mejor y poder llegar a muchas metas que ellos quieren y que quieren los padres y que queremos en nuestra vereda y que quieren mucho. Este paso por Guachené fue inolvidable. Fútbol, arte y cultura reunidos en un espacio de vida. Nos vamos felices y motivados para continuar este viaje maravilloso de una cancha llamada Colombia. En nuestro próximo capítulo llegaremos a la inmensidad del Galeras para compartir con los héroes de una pandemia que nos cambió la vida para luego pasar por la calurosa Neiva y terminar visitando la tradición indígena en el corazón del Putumayo. Todo esto en una cancha llamada Colombia. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentarias, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Arden Formen y Di Mayor Transforma. Porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. Si quieres conocer más sobre cómo sumarte al proyecto social de una cancha llamada Colombia, visítanos en nuestras redes sociales arroba una cancha o visítanos en www.unacancha.com